Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho más lo habéis pedido a raíz del vídeo anterior, vamos a hablar de las herramientas, utensilios o maquinaria que son indispensables de algún modo u otro en nuestro aviario criadero. Es un vídeo muy interesante, así que siéntate y prepárate para esta primera parte del vídeo que empezamos. Para no hacer muy largo este vídeo y dejar todo bien claro como a mí me gusta, he decidido estructurarlo en dos partes. En esta primera parte hablaremos de los accesorios y útiles de limpieza e higiene más importantes en un aviario y de la maquinaria que recomiendan los criadores y el próximo jueves hablaremos de las herramientas de organización y de los accesorios básicos de un aviario. De todas formas, si tenéis algún tipo de duda o pregunta, me la podéis dejar en comentarios como siempre y os responderé en la mayor brevedad posible. Los que me seguís habitualmente por las redes sociales que os dejo por aquí para que me sigáis, sobre todo en Instagram que es donde estoy más activa y donde podéis ver las novedades y próximos sorteos para los seguidores, habréis visto que he preguntado en varias encuestas qué herramientas, utensilios, maquinarios o accesorios considerabais necesario en vuestro aviario de canarios, periquitos, jilgueros o cualquier otro tipo de aves. Y es por ello por lo que hoy os traigo una recopilación con las herramientas y utensilios más importantes que debe tener un buen aviario. Y además, como sé que muchos de vosotros estaréis interesados en adquirir alguno de ellos, debajo en comentarios os he dejado el enlace a todos los productos que vamos a ver en el vídeo para que los podáis comprar con facilidad y a precios lo más económicos posible. En primer lugar, vamos a hablar de los accesorios de limpieza y desinfección más importantes que debemos tener en nuestro aviario para garantizar una buena higiene y desinfección con el fin de prevenir enfermedades comunes en los pájaros y la aparición de parásitos como ácaros y piezillos. Como no podría faltar, un botiquín es muy importante en cualquier aviario ya que no va a permitir curar cualquier tipo de herida o problema puntual que tengan nuestros pájaros y que debe tener un buen botiquín, pues gasas, unas tijeras, agua exigenada, esparadrapo, algodón, betadine o bastoncillos y suero fisiológico principalmente. En definitiva, todo lo necesario para poder realizar los primeros auxilios a los pájaros cuando lo necesiten, por ejemplo cuando se piquen, les pique un insecto, cuando se hagan una pequeña herida, etc. Por lo que tenemos que tener cosas básicas para poder curar esas heridas, desinfectarlas y realizar los primeros auxilios. Otro accesorio muy importante y que debe tener cualquier aviario son unas tijeras cortanillas, que son tijeras especiales que permiten cortar las anillas de los pájaros con facilidad sin que la pata del pájaro sufra ningún tipo de daño. Es un accesorio que por lo general no se suele utilizar mucho, pero que siempre viene bien tenerlo en el aviario ya que en ocasiones alguna anilla puede cortar la circulación de la pata, le puede molestar o le puede ocasionar problemas. Y urgentemente, para evitar que el pájaro enferme o pierda la pata, tendremos que cortar la anilla con unas tijeras especiales que tienen esta forma y que permiten agarrar cómodamente la anilla y realizar un corte sin provocar daño a los pájaros. Por otro lado, también es recomendable tener un cortaúñas y una lima de uñas para poder realizar los cuidados básicos a nuestros pájaros y garantizarles así una buena higiene, evitando problemas de salud en las patas de los pájaros, ya que es muy importante realizar un correcto recorte de uñas en los pájaros para evitar que aparezcan problemas en las patas o en los dedos y puedan sufrir algunas lesiones. Así que este es un accesorio muy económico que debe tener cualquier tipo de aviario. Si no sabéis cómo cortar las uñas de los pájaros correctamente, en el canal tenemos un vídeo en el que explicamos una serie de trucos para realizar correctamente el corte. El bisturí es una herramienta que vamos a utilizar en ocasiones especiales, principalmente cuando alguno de nuestros pájaros tenga algún quiste de pluma, que ya sabéis que en determinadas gamas como por ejemplo los canarios nevados que son pájaros con mucha pluma, pues suelen aparecer frecuentemente y de esta forma, siguiendo una serie de pasos, vamos a poder curarlo correctamente. No os preocupéis si no sabéis cómo curar quistes en los pájaros porque los veremos próximamente en vídeos del canal, así que suscríbete para que no te pierdas este y más vídeos. La aspiradora es sin duda uno de los mejores aliados en todos los aviarios, sobre todo en la época de cría o en la época de muda, que es cuando más suciedad suele haber en el aviario y es donde si no tenemos una correcta limpieza, pues suelen aparecer enfermedades o parásitos. Y aquí ya va en función de los gustos de cada criador y de sus posibilidades, puesto que hay aspiradoras de manos que nos permiten llegar fácilmente a cualquier rincón del aviario y aspiradoras del suelo, que son las que se suelen utilizar para limpiar el coche o la casa. En definitiva, esta herramienta nos va a permitir realizar más rápido la limpieza del aviario. Y otro haz que suelen tener muchos aviarios para garantizar una buena limpieza y desinfección es una Karcher, que nos va a permitir ganar tiempo y realizar una limpieza eficaz, tanto de las jaulas como del propio aviario, de una forma como de sencilla. La espátula o raspador es también un utensilio muy económico e indispensable en cualquier aviario, ya que con ella podremos raspar con facilidad las rejillas inferiores sanitarias y las bandejas de las jaulas para limpiarlas, e incluso llegar a pequeños recobijos o zonas del aviario donde suele acumularse con más facilidad la suciedad. Y por último, como no, todo aviario necesita un buen estropajo, uno normal para limpiar la bandeja de las jaulas y los accesorios y un estropajo de aluminio para limpiar la jaula. En segundo lugar, vamos a hablar de las maquinarias más habituales que suelen utilizar los creadores en sus aviarios, las cuales le permiten ahorrar tiempo y ganar comodidad en el manejo del aviario y en especial en la cría. Indiscutiblemente, las máquinas de limpiar alpiste son una de las joyas que debe tener un aviario de mediano o gran tamaño, ya que no solo va a permitir ahorrar tiempo a la hora de limpiar la semilla de los comederos, sino que también a la larga va a suponer un gran ahorro económico para el creador. No obstante, la máquina de limpiar semillas como cualquier otra máquina, hay que utilizarla adecuadamente y siguiendo una serie de pautas que os expliqué en alguno de los videos del canal que creo que se llamaba trucos para ahorrar dinero alpiste o algo así, por lo que sin duda alguna estas máquinas de limpiar semillas nos van a facilitar mucho la tarea y son totalmente recomendables. Otro accesorio que también es muy interesante que tenga nuestro aviario es una estación meteorológica, la cual nos va a permitir saber en todo momento el porcentaje de humedad, la temperatura y otros parámetros importantes del aviario. Suelen ser accesorios muy económicos y que merecen bastante la pena, ya que así podremos saber en todo momento si nuestro aviario cuenta con las condiciones óptimas para la cría, la muda o cualquier otra época del año. Y siguiendo un poco con el tema anterior, si nuestro aviario es un aviario de interior y queremos controlar un poco los parámetros de humedad, temperatura, ventilación en el caso de que fueran necesarios para garantizar el bienestar de nuestros pájaros, pues debemos adquirir este tipo de accesorios. Es decir, humedificadores que nos garanticen que el aviario cuenta con una humedad adecuada en cada momento del año, calefacción para garantizar una buena temperatura y algún tipo de sistema de ventilación que permita renovar el aire constantemente, ya que la temperatura, la humedad y la ventilación son tres parámetros importantes que todo aviario debe reunir. Al igual que los aspectos anteriores, la iluminación es otro factor importante en cualquier aviario, como ya vimos en el vídeo anterior del mejor aviario del mundo. Normalmente se suelen utilizar luces especiales o tiras LED que se colocan encima de la jaula para mejorar la iluminación, principalmente en la época de cría, ya que permite encelar a los pájaros más fácilmente. No obstante, como me gusta siempre aclararos todo, debéis tener mucho cuidado con la iluminación, ya que la debéis tener controlada, porque de lo contrario, si no se utiliza correctamente, se podría alterar a los pájaros y, por ejemplo, comenzar a mudar en la época de cría, que es una cosa que suele pasar bastante a los más principiantes que utilizan este tipo de iluminación artificial. Y también, es recomendable contar con algún tipo de luz de emergencia, ya que son muy eficaces en la época de cría, sobre todo durante la noche cuando se produce algún tipo de ruido en el aviario que asusta a las hembras y que hace que salten del nido, como por ejemplo tormentas o pirotecnia. Y si el aviario no cuenta con este tipo de luces mínimas, pues la hembra saltará del nido asustada y el no haber luz no podrá regresar al nido, lo que afectará la incubación y los huevos se estropearán. Las básculas y los pesos de precisión son también herramientas fundamentales en cualquier aviario, ya que nos van a permitir hacer con facilidad una buena mixtura con las proporciones adecuadas de cada semilla en función de la época del año, así como añadir cualquier tipo de complemento a las pastas de cría o el propio pigmento en el caso de que queramos pigmentar a los canarios. En mi caso yo suelo tener dos, una un poquito más grande para pesar a partir de un kilo y otra más pequeñita que permite pesar gramos con precisión para poder añadir lo que os comento, vitaminas, productos o pigmentos. Otra herramienta muy recomendable para la cría es el ovoscopio, que no es más que un aparatito que nos va a permitir saber si los huevos son fértiles o no sin afectar al embrión durante la comprobación y molestando lo menos posible a los pájaros. Básicamente hay de dos tipos, los tradicionales, donde el huevo se pone encima de la luz, que esto también lo podéis hacer con la linterna de un móvil y algunos más profesionales que os permiten chequear los huevos sin necesidad de coger los huevos y sacarlos del nido. Una lupa también es un accesorio muy interesante para tener en un aviario, ya que nos va a permitir poder comprobar la pluma de los pájaros, ver posibles heridas con más detalle o revisar nidos y otros accesorios para detectar por ejemplo si tienen ácaros rojos o piojillos. Indudablemente, las trampas de insectos son también muy importantes en un aviario, ya que nos van a permitir eliminar moscas, pínfanos o las propias polillas del alpiste y evitar que puedan picar y provocar heridas en nuestros pájaros o echar a perder la comida. Básicamente, se suelen utilizar dos tipos de trampas. Por un lado, las tiras adhesivas, que son unas tiras que se cuelgan del techo en una zona del aviario, las cuales desprenden un olor que entra a los insectos quedándose pegados y atrapados en ellas, o directamente podéis utilizar aparatos eléctricos que con una pequeña tira de luz gastan la atención de los insectos. Las agujas de embuchar junto a las jeringuillas son accesorios indispensables en el aviario durante la época de cría, ya que en muchos casos nos vemos en la obligación de alimentar a mano a alguno de los pollitos o simplemente ayudar a los padres a sacar adelante a sus crías. Y este tipo de agujas de embuchar nos va a permitir alimentarlos más fácilmente, evitando que se ensucien o que tengan algún tipo de problema a la hora de tragar la papilla. Otro accesorio también muy interesante y que me habéis comentado muchos de vosotros a través de las redes sociales son las cámaras de vigilancia, ya que son cámaras económicas que ofrecen una gran calidad de imagen y que nos permiten controlar desde nuestro propio móvil el aviario en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Ya sabéis que las semillas germinadas son una importante fuente natural de vitaminas, minerales y proteínas muy buenas para nuestros pájaros y es por ello por lo que en algunos aviarios se administran no solo durante la época de cría, sino durante todo el año y para ello utilizan una serie de germinadores de semillas especiales que garantizan su correcta preparación. Si queremos hacer buenas fotos o vídeos a nuestros pájaros, los cajones fotográficos son una buena opción, ya que nos permiten fotografiar y grabar a los pájaros sin asustarlos y con buena calidad. En mi caso suelo utilizar este tipo de accesorio plegable que me permite hacer fotos y vídeos como este que estáis viendo de una manera fácil y molestando lo menos posible a los pájaros y además al ser plegable pues se puede guardar fácilmente en cualquier lugar. En el caso de que queramos criar a mano algún pollito, bien porque queramos hacerlo papillero y domesticarlo desde pequeño o bien porque los padres lo hayan abandonado por algún motivo, sería necesario utilizar una manta térmica que le aporte el calor que necesita durante sus primeros días de vida, así que es un accesorio económico y que nos puede sacar de más de un apuro salvando la vida a los más pequeños. Otro accesorio que también me habéis dicho mucho por las redes sociales son las incubadoras, que nos permiten sacar adelante los huevos fecundados que pongan nuestros pájaros o incluso hay grandes aviarios que lo utilizan simplemente durante los primeros días de incubación para comprobar si los huevos están fecundados o no. Es decir, cuando el hombro pone los huevos claros, los pasan en la incubadora durante 3, 4 o 5 días dependiendo de la especie y posteriormente eliminan los huevos claros y pasan únicamente a las hembras los huevos fértiles. Y por último, otro accesorio, sobre todo para aquellos que se dedican a la cría de jilgueros, canarios de canto o cualquier otro tipo de pájaros cantores, son los cajones educadores de canto, que básicamente es un habitáculo con unas dimensiones determinadas en el que se aloja la jaula del pájaro al que queremos enseñar a cantar. Aislándolo de esta manera del resto de pájaros del aviario y consiguiendo enseñarles el tipo de canto que queremos con más facilidad. Y antes de finalizar el vídeo, recordaros nuevamente que debajo os dejo el link a todos los productos por si le queréis echar un vistazo, os interesa comprar algo o tenéis algún tipo de duda. Sin más, me despido, dale al like y comparte el vídeo con tus amigos para ayudarles en la medida de lo posible, por aquí os dejo el botón para que os podáis suscribir gratis al canal y aquí debajo la segunda parte de este vídeo y como siempre, les espero en el próximo vídeo.